Con la participación de más de 130 deportistas de las siete veredas de nuestro municipio, se realizó la primera jornada de las Olimpiadas Campesinas 2019, donde para este año se contó con algunos cambios con el fin de beneficiar a los deportistas de esta zona poblacional. En torno al tema de las Olimpiadas Campesinas, pues este año a través de la administración del doctor Hernán Darío Urrea, hemos querido darle un nuevo dinamismo a lo que era el enfoque de estas Olimpiadas. Recordemos que hasta el año anterior solamente se hacían unas Olimpiadas en el mes de diciembre, una fiesta bien interesante, pero este año quisimos darle un poco más de fuerza y fue así como con una concertación que hicimos con todos los líderes campesinos, coordinadores de deportes y con todas las juntas de acción comunal, pues llegamos a la conclusión que era mejor hacer tres Olimpiadas, hacíamos un esfuerzo económico un poquitico mayorcito, pero la ganancia deportiva indudablemente iba a verse mejor reflejada. Ese fue uno de los cambios, ya no es una Olimpiada sino con tres, cada una de ellas puntuable y se suma, ¿cierto?, la clasificación de cada una de ellas y al final, en la de diciembre, la primera semana de diciembre, se saca ya el campeón absoluto. Ese fue el primer cambio. El segundo cambio es que ya no son partidos de muerte súbita, recordemos que la muerte súbita es que se juega un partido y el que pierde el partido ya queda eliminado y el otro asciende. No, ya quisimos darle una connotación diferente y es así como se juegan todos contra todos en las cinco disciplinas deportivas que se implementaron para estas Olimpiadas. El tercer cambio tiene que ver entonces con que, además de lo ya tradicional, voleibol mixto, que entre otras cosas quedé muy sorprendido porque hay muy buen nivel en el campo de voleibol, pues lo que yo vi en lo mixto, baloncesto masculino y femenino, aunque el masculino nos tocó aplazarlos por razones obvias, microfútbol femenino y fútbol ocho masculino. Incursionamos, además, con deportes individuales. Entonces, arrancamos con ajedrez, participaron cuatro compañeros en ajedrez y la idea es que en las otras Olimpiadas, ya desde las experiencias vividas en estas, ya podamos pensar en el tema Villar, que también se inscribieron dos compañeros, solo que como eran de la misma vereda, entonces ya pactamos con ellos para ahogar esa partida en otro momento. Y tenis de mesa, que también se nos inscribió un compañero y estoy seguro que para las próximas van a aparecer contendores. Es así como desde la Oficina de Deportes se comenzará a planear muchas más actividades deportivas donde se involucre a nuestros habitantes de la zona rural. Igualmente se planea ya la segunda jornada de las Olimpiadas Campesinas para continuar brindando este tipo de espacios deportivos. Uno de los objetivos que nos trazamos después de las Olimpiadas y visto lo que pasó allí, es que yo pude observar y mis compañeros colaboradores de la oficina, a los cuales les agradezco muy de todo corazón porque el compromiso que ellos asumieron para estas, pues obviamente fue el logro más importante para el éxito de las mismas, es que hay muy buen nivel en las disciplinas que ya mencioné. Entonces es así como la semana entrante voy a citar una reunión de líderes campesinos para empezar a organizar ya no Olimpiadas, sino campeonatos constantes, que podamos tener el campeonato de microfútbol femenino, el campeonato de fútbol 7 masculino, el campeonato de voleibol mixto. Y con eso, ¿qué logramos? Hombre, primero que todo, que el deporte cumpla su función, cuál es la de construir tejido humano y social en cada una de nuestras comunidades. Segundo, y estoy seguro, el nivel técnico día a día, vamos a ver cómo se aumenta, cómo se mejora el nivel técnico. Tercero, pues obviamente darle la importancia y la relevancia que cualquier ciudadano esté ubicado donde usted ubicado, tiene para esta Administración Municipal. Para nosotros es tan importante el chico que vive en la calle del Comercio, ¿cierto?, como tan importante es el chico que vive en la vereda del Rosario. Para nosotros cualquier ciudadano de Guatapé reviste igualdad de oportunidades e igualdad de importancia y en ese orden vamos justamente, o estamos justamente trabajando en ello. Esta actividad deja un balance muy positivo para todo el comité organizador, ya que se lograron los objetivos que se tenían planteados, como es la integración veredal y el fomento de la actividad física y el deporte. En la medida en que vayamos avanzando en calidad técnica de las Olimpiadas, también vayamos aumentando en número de disciplinas deportivas y en número de competidores. Recordemos que la última del año anterior participaron 120 depotistas, en estas participaron 137. La idea es que para las próximas podamos estar por encima de los 150 y miraremos la estrategia de cómo podemos ir incursionando para el mejoramiento de la técnica y de la capacidad de competición de los diferentes depotistas. Gracias. Gracias.